El presidente Danilo Medina hizo un resumen de sus ocho años de gobierno, siempre haciendo comparación con la gestión de gobierno que encontró en el año 2012. Y en el aspecto económico, en el sentido general, el presidente dijo que la República Dominicana es el país número 7 con menos pobreza de América Latina. Entonces, ¿qué quiso significar el presidente? Básicamente apeló a datos estadísticos, los cuales son comprobables y pueden ser comparables de manera perfecta en estos ocho años con los años anteriores. Con relación al sector eléctrico, el presidente Danilo Medina se refirió a que un millón de familias, serían hogares, que quiso decir, ya cuentan con el sistema 24 horas. Y hizo la comparación específicamente con el año 2012 de un aumento de un 130% a lo que él encontró. También mencionó que Punta Catalina va a reducir de manera considerable, según él, la tarifa de la electricidad. Y también mencionó un ahorro anual de unos mil millones de pesos para el Estado en este aspecto. Con relación a lo que tiene que ver con el sector agropecuario, habló de que cuando él llegó en el año 2012, y es bueno mencionar, siempre fue en términos comparativos. Él encontró un crédito en el sector agropecuario de un 18% y que esto lo logró reducir a un 8%. Y de unos 500 millones que el sector agropecuario había tomado prestado hasta ese año, él lo logró incrementar a unos 1.800 millones ahora actualmente en el 2020. También habló de lo que tiene que ver con el programa titulación de terrenos del Estado. Dice que hasta el 2012 se habían entregado unos 14.000 títulos de propiedad y que en los 8 años de gobierno se elevaron a unos 70.000 títulos. Dice el que superó totalmente el año de las ganancias. También habló de lo que tiene que ver con el aumento de los quintales de producción de alimentos. Y un dato muy importante y es que según el presidente, los productores nacionales están supliendo el 85% de las necesidades de los hoteles del sector, o básicamente del sector turismo, en lo que tiene que ver con la producción de alimentos de la República Dominicana. En el sector educación, fue muy enfático él en decir que se ha aumentado la inversión por estudiantes de unos 20.000 pesos que encontró en el año 2012. Fíjense que siempre fue de manera comparativa a unos 90.000 que se están invirtiendo ahora por estudiantes. También dijo que encontró unas 33.000 aulas en el año 2012 y que posiblemente el terminar su gestión va a terminar con unas 66.000, lo que provocaría, según una duplicidad, de la cantidad que encontró durante toda la historia republicana nuestra. También habló de que unos 1.600.000 estudiantes se están beneficiando de lo que tiene que ver con la jornada extendida, con desayuno, almuerzo y la merienda. Y de manera específica también, habló del aumento de los maestros, que dice que en estos 8 años de gobierno se ha aumentado entre un 97% hasta un 103%. En el caso del alfabetismo, es un dato que a mí me llama mucha suspicacia, dice él que se enseñaron a leer y a escribir a unos 680.000 dominicanos. Y en ese momento, cuando estaba hablando de esta parte, hubo un grito de una persona que no se pudo identificar quién es, que dijo, Danilo es la patria misma, fue un acto lacayo, un acto de genuflexión por parte de la persona que lo gritó. Por tanto, no es un acto realmente ni electoral, ni tampoco de agradecerle a un presidente la gestión que haya hecho o no por un país, sino porque está realmente constitucionalmente obligado a cumplir con la función para la cual fue elegido durante esos 8 años. En materia de salud pública, el presidente habló de que cuando él llegó, en el año 2012, encontró unos 15 médicos por unos 10.000 habitantes, y que entonces esta cifra fue llevada a 28.000 por cada 10.000 habitantes en el país. Habló del aspecto del 911, que dice que ya está llegando al 85% de la población dominicana, y este dato es muy importante, que lo haya destacado el presidente. Y hizo también la salvedad de que en las unidades del 911, el tiempo de respuesta es entre unos 5 y unos 8 minutos, y hizo referencia a que antes las personas eran llevadas en guagua, en motoconcho, a los hospitales, y que ya las personas no tienen esa necesidad de utilizar este tipo de movilidad de los accidentados o las personas que están enfermas. También habló del aumento a la policía y a las fuerzas armadas, que según él, a la policía se le ha aumentado entre un 40 y un 131%, así como también habló de los militares, que se ha aumentado en más de un 70 hasta más del 100% de su sueldo. Ya lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, hizo algo importante, el presidente mencionó un dato estadístico, que se ha reducido los feminicidios en un 28%. Esta parte pudiera resultarnos a nosotros no creíble por lo que pasó a principios de este año, pero realmente cuando usted busca la estadística, con relación a años anteriores, efectivamente sí se ha reducido. Y por eso el presidente hacía tanto énfasis en los datos estadísticos con relación a esto, para que la gente pudiera hacer las comparaciones de los años anteriores. Roberto Santos, el presidente habla de un cambio que debe ser resaltado en mayúsculas. Permíteme enumerar algunos enunciados a fin de que nuestros amables recetas...